Bueno, nos encontramos con Agustín Noveira. Buenas tardes, Agustín. Gracias por hacer carta acá, charlar con nosotros. Bueno, Agustín, jugador de Vélez Sárfil, se fue, fichó, mejor dicho, para este club importantísimo, no? Argentina en 2018. Y bueno, ahora Agustín parado un poquito por toda esta situación, no? Sí. Contanos un poquito, Agustín, queremos conocer tu historia, cómo fue que llegaste hasta el club Vélez Sárfil, no? Bueno, en el año 2018, eh, me llamaron del Provincial, para jugar Provincial Sub-13, eh, el club social, y, bueno, y jugamos, ganamos en Pasos Libres, y ahí ya me habían visto el captador de Vélez, y justo cuando ganamos, pasamos a Mercedes, y, y ahí, eh, salimos tercero, y, y a la semana, eh, no, me habían avisado a mí y a mi familia, que, que, digamos, que tenía que hacer una prueba de Vélez, eh, y, 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 ya, muy bien, fuimos a Buenos Aires, y, una semana, eh, esa semana fui, eh, entrené con unos chicos, todo, y, un viernes, me habían avisado, me habían llamado a parte, digamos, a mí y a mi familia, y, y nos habían dicho, que, que, que había quedado, y que tenía que afichar, para, para jugar, digamos. Bueno, dice, contemos Agustín, de que tu, tu puesto es nada más y nada menos que arquero, ¿no? Sí. Un puesto que, por ahí hay que, hay que luchar y pelear fuerte para poder llegar, ¿no? Sí, mucho. Sí. Sí, bueno, ¿cómo, cómo seguía tu historia? Y hasta ahí llegaste, te avisaron que ya quedabas, que tenías que firmar, digamos. Sí, que tenía que afichar para, para jugar, digamos, y, bueno, y ahí ese transcurso, eh, como era casi terminando el año. Bueno, cuando me fui en el año 2019, eh, el grupo me había conseguido apartamento, todo, para quedar con mi familia, ¿verdad? Y, bueno, y ahí empezó el campeonato, eh, jugábamos todo, eh, yo estaba jugando para la Liga, jugué, creo que cinco partidas, y ahí se había lesionado el otro arquero, y empezó a tojar yo de estelar, y, y, bueno, y terminamos un campeonato, salimos segundo, a un punto el primero, y, y ahí me vine por acá. Eso fue todo en 2019, Agustín, ¿no? Sí, también sí. ¿Vos te, en qué momento te volviste para la fiesta, para el fin de año, digamos? Eh, para el fin de año, para las fiestas. Pero, me estabas contando recién fuera de cámara que llegaste a volver, ¿no? Habían empezado a entrenar cuando comenzó toda esta la pandemia, que bueno, que frenó todas las actividades, ¿no? Sí. Y, bueno, hacer la pretemporada en el interior, me dijiste, ¿no? Y, sí, hicimos la pretemporada en Córdoba. En Córdoba. Que el campeonato ese, salimos campeones. Bien. Bueno, también me estabas contando de que, en realidad, hay dos ligas que juegan estos clubes importantes allá de Buenos Aires, y que una de las afas me decías que es la más importante, donde juegan los clubes de primera, y que el técnico te había, justo te había avisado de que iba a jugar ese campeonato cuando pasó todo esto, ¿no? Sí, me había avisado que una semana antes, digamos, que termine todo esto, y me avisó que, bueno, que quería que cantaje, porque estaba mejor que el otro arquero. Y, bueno, y justo pasó todo esto. Agustín, contame, ¿cómo hacen desde que comenzó todo esto? Porque me imagino que, bueno, el club de surf y el club de primera categoría, uno de los mejores argentinos, ¿cómo hicieron para seguir en movimiento ustedes, para que no paren, digamos, ya igual de tu categoría? Sí, y, bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, donde nos mandan cada semana una, digamos, una rutina, una rutina, claro, de coordinación y eso, y física, y, bueno, y, bueno, cada día hacemos por sí. O sea, le mandan el entrenamiento directamente en Zoom. ¿Qué le comentaron ahora por último? ¿Cómo viste que, bueno, que hay perspectiva, digamos, de que pueda llegar a comenzar el fútbol? ¿Le hablan algo de eso a ustedes, o no? Sí, nosotros nos habían dicho que iba a estar complicada la cosa, ya vamos a saber que hay muchos casos. Y, bueno, que lo más probable que llegamos a diciembre. Ah, diciembre. Bien. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por acercarte a charlar con nosotros acá. La verdad que sos un ejemplo para muchos chicos que a lo mejor están acá, pero hay muchos chicos que juegan acá en el fútbol, en los campeonatos locales, digamos. Sí. Y, bueno, tenerte vos de referencia ya, y otros chicos también que están jugando en equipos de primera, digamos, en los inferiores. Sí. Es una velera para muchos chicos, ¿no? ¿Qué le recomendaría o qué le dirías vos a los chicos que por ahí ven como que es mucho sacrificio, el tema del entrenamiento, el sacrificio, justamente vos que estás ya en plena lucha por poder llegar, ¿no? Y yo les diría que sigan sus sueños, que todo sueño tiene su sacrificio, y que si tienen, digamos, las ganas de ser jugadores de fútbol, que no aflojen, que si Dios quiere, cumplan sus sueños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.